Come and play, play ... … Acupí saca a ti La gente te hace Inmaculada Lo que quiero Sagir te hace Enló a ti Yo mi llame, en mi llame, yo mi llame Corra, mi llame, que me besa, mi llame Mirabur, yo palpare Yo sepani ati, apapaknya, ya nampak mati Bu nganayah ya, tanda sepani Gua pindir rasa ati Mastasi untukku Segetahui mumpanku ikan isu Gua pindir rasa ati 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 Gua pindir rasa ati